Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Antes de comenzar con el video, quiero por favor recordarles que me pueden seguir en Instagram, Anika Leclerc, también suscríbete, sabes que es totalmente gratis, activa la campana de notificaciones para que nunca te pierdas ningún contenido nuevo. También comenta, siempre les contesto, comparte con tus amistades, invita a más personas a que se unan a esta gran familia de los hashtag Lecleritos, regálame un like o un dislike, igual ayuda. Y bueno, pues entonces comenzamos enseguida con el tema, pero primero quiero enviar una gran felicitación para nuestra queridísima Plastic Tiara, que ha roto un nuevo récord en la historia de Ruppel's Drag Race, al convertirse en la primera concursante que alcanza el millón de seguidores en Instagram, estando aún dentro de su temporada. Así que ahora vamos a ver quién se unirá a este nuevo clan, pero de momento la única integrante que tenemos y como reina dentro de él, es la mismísima Plastic, así que la verdad, súper orgulloso de ella, ya que como ustedes saben, es una de mis favoritas en este año, porque siento de que demostró que es mucho más que belleza, y eso la verdad pues me ha tenido muy contenta durante esta temporada 11. Y ahora pues bueno, vamos a seguir con el tema, el plato fuerte de hoy, y es la participación que tuvo Carmen Carrera en el último episodio de Hey Queen en esta nueva temporada. Entre muchas otras cosas, pues Carmen estuvo hablando sobre cómo a ella le tocó vivir durísimas experiencias, ya que ella fue pues de las primeras, de las pioneras, que salieron como mujer trans en lo que es el ojo público, siendo una figura pública. Mujeres trans hemos tenido desde tiempos inmemorables, pero yo sí entiendo de que en el momento en el que Carmen lo hizo, pues muy pocas eran figuras públicas. De hecho, creo que fue la primera dentro de lo que es la historia de Rupert Jazz Race, que hizo público pues su verdadera orientación sexual, su identidad. Entonces, yo puedo entender cuán difícil ha sido para ella todo este proceso, especialmente cuando lo haces en el ojo público, de frente al mundo. Es muy importante también como ella pues dice de que a raíz de haber sido la primera y sin entender en el momento la importancia que tiene tener una persona que te guíe, contratar un manager, porque recuerden que por muy o por muy poco, o sea, por demasiado o por menos de que tú logres sacar adelante tu carrera, no importa que ya todo es totalmente diferente, ya eres una figura pública que aunque más quieras no puedes llevar todo por ti misma, y pues ella entendió con el paso del tiempo la importancia, por ejemplo, de tener un manager que es imprescindible. Entonces, también estuvo hablando de que esto le costó muy caro, ya que se inmiscuyó en proyectos que no fueron para nada, pues para levantar de cierta manera el espíritu humano y ayudar a la comunidad de mujeres transgéneros. Hizo un reality show, hizo también una pequeña participación en una serie y otros proyectos en los que estuvo inmiscuida que de verdad le causó pues muchísima polémica porque más que ayudar, lo que hizo fue de cierta manera retrasar un poco el reconocimiento público, el apoyo y de cierta manera pues la imagen de las mujeres trans ante el mundo. También reconoció su decepción tan grande que sufrió con Caitlyn Jenner, que ella en un inicio pues le brindó todo su apoyo para atravesar este difícil proceso de adaptación en el que uno literalmente está transicionando de un género a otro, de una identidad a otra y sobre todo en el ojo público. Ella se siente de que Caitlyn Jenner lo único que hizo fue al final del día fue pues mentir al mundo, llevarse todo el dinero que había recaudado tratando de hacer este supuesto activismo que nunca lo llegó a ejecutar y dice que de verdad pues se sintió pues como que muy dolida por todo esto. También dice de que el problema mayormente que ella tuvo con RuPaul y por lo que decidió en un tweet llamarla literalmente como que el demonio, se debió a que a oídos de ella, aunque este tema ya lo habíamos tocado anteriormente en el canal, pues ella se refería al hecho de que a oídos de ella llegó pues la información de que pues como que RuPaul estaba intentando boicotearle la carrera, que estaba tratando de vetarla, de que nadie la contratara, de que no le dieran participación en ningún proyecto, como que le estaban queriendo casi que sacar de todo lo que era la vida pública en Los Ángeles. De todas formas algo de que ella aclaró es que a estas instancias ella no sabe si fue directamente RuPaul o si fue más bien World of Wonder, la casa productora del show, pero ella sí dice de que mucha gente le comentó de que esa situación pues estaba ocurriendo y creo de que pues ahora ella se habló utilizando las palabras correctas, que ella no tiene seguridad si fue RuPaul o World of Wonder, algo que vale la pena aclarar de que ella también pues haya pues de cierta manera aclarado un poquitico los humos respecto a este tema, ya que en aquel entonces ella pues a quien decidió atacar directamente fue a RuPaul. Entonces ella en una segunda ocasión que le preguntan por la vieja Ruca, ella dijo de que ella la verdad pues no se arrepiente de nada lo que ha dicho en el pasado, de que ella sigue pensando de que RuPaul tiene una voz muy fuerte y una presencia única con la que ella pudiera hacer muchísimo más de lo que hace. Carmen considera de que RuPaul no está para nada aprovechando su plataforma, su voz para realmente luchar no solo por los derechos de trans, sino también por todo lo que inmiscuye a la comunidad LGBTIQ. Entonces ella dice de que al final del día sí sueña con que en algún momento se pueda reparar un poco la relación entre ambas, pero aún así, y esto por lo menos me gustó mucho, ella dice que aunque ella quisiera intentar enmendar errores y retomar de cierta manera la relación, ella no quita de que jamás pueda perdonar los errores que RuPaul ha cometido. También declaró de que quizás algo de lo que más a ella le costó caro en su carrera fue sobre todo haberse ido en aquel entonces con todo el tema del término de Shimeo y de que lo que más doloroso no es solo de que pues la hayan atacado los medios o incluso los productores del show, sino que también muchos de los ataques vinieran por parte de las mismas competidoras del programa. Cabe también destacar de que fue muy importante, como ella recordó, la súper malísima experiencia que tuvo con Bianca del Río. De hecho, en este punto de la vida, ella al parecer pues ha como que pasado página de cada uno de los problemas y los dramas en los que se ha visto inmiscuida, al parecer no le dio tanta relevancia al tema de Gia Gunn, o al tema de Caitlyn Jenner, o al tema de RuPaul, o de cualquier persona con la que ella ha tenido problemas serios, pero con quien sí aún se mantiene fuerte en su posición, es en cuanto a su relación con Bianca del Río, ya que dice de que jamás la podrá perdonar, porque siente que es la persona más detestable y miserable que hay en la faz de la tierra, dice de que ella no quita el gran talento que tiene Bianca del Río para hacer comedia, pero que a la misma vez es un ser humano totalmente detestable, ya que Bianca hace mucho tiempo atrás y esta guerra ya se dio, y ya Carmen se había ya fajado con ella, o sea, no es nada nuevo. Lo que yo puedo decir que es un poco refrescante de la entrevista, es el hecho de que aún Carmen le guarda ese rencor, y fue por el comentario de que Bianca del Río había hecho, en el que ella dijo sobre Carmen, que los pocos huevos y pene que le quedaba, disculpen que sea tan literal, pues ella debiera arrancárselos, picarlos en rodajas y tragárselos, o sea, esto de verdad creo que sí fue pues súper desagradable, en esto sí estoy totalmente de acuerdo con Carmen, y al final del día pues bueno nada, yo siento de que ella más que nada lo que quiso transmitir en general, en esta entrevista de Hey Queen, es que ella está lista para seguir con su carrera, para seguir logrando proyectos, de hecho hizo una invitación abierta para que Jennifer López la apadrinara, ya que ella ha estado trabajando en pequeños proyectos con J-Lo en el pasado, de incluso una vez hasta la personificó, por pedido exclusivo de Mark Antony, o sea, de que ya a ella ha compartido en varias ocasiones con J-Lo, y ella pues como que quisiera, de que de cierta manera Jennifer López se convirtiera en su madrina, cosa que no es una locura, de que se pueda dar, porque ya en el pasado ha sucedido de grandes estrellas, que han apadrinado a transformistas, tenemos por ejemplo el caso de Gloria Estefan, que acá en Miami tiene dos ahijadas, una de ellas es Vina Rouge, y la otra es Asina Dion, así que yo no pienso de que esto sea una idea descabellada, quien quita que sí, que J-Lo pueda darle, pues la verdad, un empujoncito, y ayudar a Carmen, también dijo de que es muy probable de que en un futuro no muy lejano, ella quizás logre lo que tanto los fans por años han querido, que incluso hasta firmaron una petición, y pueda ser la pasarela del Victoria's Secret Show, ya que el nuevo ejecutivo que está al cargo de la compañía, declaró de que sí, están listos para darle la bienvenida a una mujer transgénero, en el desfile, y entonces Carmen dice de que ella aún le gustaría pues ser la primera en lograrlo, ya que de hecho la controversia que hubo con este tema, pues originalmente se dio con ella, así que yo pienso de que sí estoy muy de acuerdo en que pues si finalmente sucede, si sea a ella a quien se le dé esta oportunidad, de verdad fue una entrevista muy amena, estuvo muy de verdad, muy bonita, muy bien preparada, siento de que ella pues vino de verdad con la guardia bastante baja, que no vino con motivo de ofender o de encender más, o sea más el fuego, de echarle más leñas a la candela, creo que más bien intentó un poquitico pues como que de explicar mejor en cámara su posición, que explicado ya por ella, pues no se sienten tan descabelladas, en comparación con las cosas que publicaba en Twitter, de que todo se puede interpretar en dependencia de la persona que la lee, en fin, creo de que era una entrevista que era súper necesaria. Y antes de terminar este video pues tenemos una serie de informaciones, una recopilación de algunas cosuchas que han estado también pasando por estos días, de los que ustedes necesitan saber, primero quiero hablarles de la participación de Silky Ganache en el Viewing Party en Rose Coast, del último episodio donde dijo de que Plastic Tiara y Patrick Star pues estaban constantemente burlándose de ella en el canal de Patrick Star de YouTube, cosa que es verdad porque yo sí vi ese video y sí siento que fue un poco chocante, también llamó a Plastic Racista porque dice de que eso no salió al aire en el corte final del programa, pero que mientras ellas se estaban preparando para el Smash Game, Plastic le pidió a ella y a Kiria ayuda para saber cómo ella pudiera ser Ghetto, algo que acá pues es un poquitico de cierta manera digamos que irrespetuoso, ya que una persona asiática, latina o blanca no puede pues honestamente preguntarle a una persona de color que cómo puede literalmente apoderarse de su cultura y ella estuvo hablando de esto, intentó hacerlo pues como que de algún tipo de tema, pero bueno creo que al final no trascendió lejos de ese comentario porque no he visto ningún drama armado respecto al tema, pero bueno si se dejó ahí, salió al aire y se supo, así que vamos a ver si hubiera algún tipo de desarrollo respecto a este tema, pero bueno al parecer está más que concluido ya que como hemos podido ver Plastic es como que está un poquito tratando de no inmiscuirse mucho en estos temas de drama. Por otra parte tenemos la situación que se dio entre Aquaria y Sugarcane, como ustedes saben en el foro fashion review del episodio, el top 2 de la semana se lo dieron a Brooklyn Heights y al parecer Sugarcane se lo tomó muy personal. Y bueno nada en esta situación yo la verdad estoy como que de cierta manera del lado de Aquaria porque está bien mira Sugarcane, RuPaul se vivió tu traje, todo el mundo le encantó, incluso hasta yo siempre dije de que si había sido casi que de lo mejor que yo había visto en la competencia, el mejor de hecho traje de la historia de RuPaul das Reyes lo llamé yo, pero ok te voy a decir algo no todo el mundo tiene que pensar de la misma forma y quizás el estilo de moda, de fashion que Aquaria pueda tener es diferente al de otras personas. Entonces está bien, el hecho de que no te hayan seleccionado como que el top 2 de la semana no quiere decir de que estén de cierta manera ni desmeritando tu trabajo ni quitando la importancia a tu look, sencillamente es que al entender de ellas, al juicio de ellas, pues no fue sencillamente el mejor. Igual el Faro en Fashion Review no es una gran cosa, no es un premio, no vas a ganar dinero por eso, si ganas o pierdes, si quedas o no. Así que yo pienso que es un poquitico pues que de ñoñería como pudiéramos decir, fue un poquitico pues que hasta de ego, de ser egocéntrica, de ser un poquito pues como que con humo subido porque no fue tampoco para tanto. Así que de verdad pues no entiendo nada, yo pienso de que Aquaria en el Twitter Rank hicieron su poseer muy profesional y de cierta manera pues darle a entender de que si había sido de muy mal gusto pues toda esta pequeña guerrita que Suga intentó empezar en las redes sociales posteando videos donde etiquetaba a Aquaria y etiquetaba a Raya como para que vieran que ella no estaba pues como que muy conforme con su decisión así que al final del día considero de que eso fue de verdad pues una niñería de todas maneras parece que Shigo Ken cuando vio de que Aquaria no paraba de venir por ella respondiéndole y demostrando que si era la que estaba equivocada pues al final dijo que todo era una broma, que era un chiste y hasta ahí pues bueno quedó todo, no hubo nada más allá. Y ya chicos para terminar este video pues entonces lo último que les quiero comentar es que siguen al parecer las estafas no paran de llover las estafas, acaba la Trish Royale de tener que salir en las redes sociales a desmentir de un club que al ella no presentarse con ellos al parecer por diferencia de intereses pues ellos literalmente hicieron un comunicado donde dicen de que la razón por la que la Trish no va a estar presente es porque está hospitalizada, algo que es bastante fuerte porque es una mentira y lo más gracioso del tema es como pues de verdad pues vienen a hacer este comunicado cuando saben que es una mentira y que obviamente la persona perjudicada en este caso que es la Trish va a venir a defenderse en sus redes sociales así que ya saben fue otro club en el que al parecer intentaron engañar al público utilizando el nombre de una de las chicas del show y bueno pues nada ya la Trish aclaró la situación de que ella no está enferma que no está hospitalizada que son la gente del club que están mintiendo por otra parte también se supo del drama que hay con Shea Coulee que están también utilizando el nombre de ella para estafar a los fans de UK debido a una pequeña supuesta gira de que ella iba a estar haciendo presentándose en el Reino Unido este grupo de promotores, de managers pues han seguido utilizando el nombre de ella asegurando de las fechas y que supuestamente estaba programado para que fuera en el verano pero resulta de que Shea Coulee canceló hace muchísimo tiempo y ellos pues aún no lo decían entonces seguían cobrando las entradas, cobrando los paquetes que estaban a la venta para conocer y hacerse fotografías con Shea y disfrutar del espectáculo cuando en verdad Shea no va a poder hacerlo porque ella con antelación ya les había comunicado a ellos de que no iba a estar presente porque tenía un compromiso de televisión que grabar en el verano lo que esto también ya de cierta manera ha servido para finalmente confirmar de que al parecer ella sí va a estar haciendo All Stars 5 así que al parecer ya los productores de Rupert The Race lograban convencerla parece de que ya ella pues está animada y finalmente va a hacer el show porque esa fue la razón por la que ella canceló esta gira y lo que le hace pues venir a formar todo este drama con los promotores con los productores es el hecho de que aún así ellos seguían cobrando las entradas y vendiendo los paquetes de Miren Creek cuando en verdad eso no va a suceder ya les he cubierto pues todos los temas que tenía pendientes así que espero que este video les haya sido muy informativo que les haya servido también para estar al día con todo el acontecer que todas sus peticiones hayan quedado ya complacidas para todas las personas que estaban pidiéndome a gritos este video sobre todo con el tema de Carmen Carrera así que ya todo está al día no debo nada salvo algunos temillas que quedan por ahí que no se me han olvidado sé que están esperando mucho el video de lo que mismos ustedes han decidido llamar las piruetas también de otros story times que están pendientes por ahí recuerdo que estaremos muy pronto de vuelta con la revisión del capítulo 9 de la temporada 11 de Rupert the Race desde el nuevo set con más Lecleritos en la pared así que nos vemos muy pronto cuídense y recuerden seguirme por Instagram Anika Leclerc nos vemos muy pronto chao chau ¡Suscríbete al canal!